... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Ya conocen la dinámica del programa, pero por a los que se puedan sumar a este Vigo de Cerca se la recordamos. Enseguida van a quedar abiertas nuestras líneas telefónicas, pueden ir llamando al 986-900-924. Ya saben también que tenemos otras vías de comunicación con el programa, el correo electrónico, Vigo de Cerca, arroba localiavigo.com, el contestador automático, 986-22-9423 y también las redes sociales, ese hashtag, localiavc, en el que pueden interactuar en directo con nosotros y con este programa. Como siempre, este programa no sería posible sin la presencia del alcalde Abel Caballero. Muy buenas noches, alcalde. Hola, muy buenas noches. En una semana en la que hemos tenido muy buenas noticias. Empezamos por lo próximo porque hoy hemos presenciado esa inauguración, por fin, después de tantos años del mercado de progreso que ha quedado estupendo. La verdad es que quedó muy bien, estamos contentos. La inauguración fue una fiesta, ¿no? Aquello era un bullicio y, bueno, estábamos celebrando que se abría por fin. Pero fue un cambio, y ahí están las imágenes, ¿no? Es un cambio excepcional arquitectónicamente. Es un gran lugar, es un gran centro. La forma en la que atienden, ya lo pude ver, hablando ahí con alguna de la gente que estaba ya trabajando. Arriba hay un gran super y va muy bien, vende de todo. Y después tiene también el atractivo de cafetería, eso es la cafetería, una de ellas. Se va a abrir otra en el futuro encima. La verdad es que está bien. Hay un ascensor panorámico y en el que subir, bajar, viendo todo este nuevo mercado. Esto es más que un mercado en el sentido tradicional. Este es un mercado para estar ahí un rato, para pasear, para vivir un rato, para encontrar a la gente, para tantas cosas. Es esta modalidad de los mercados modernos. Yo estoy muy contento de cómo quedó, ahí estoy con la directiva. Detrás mía está la presidenta y nosotros son la directiva. Ahí la presidenta y yo estamos descubriendo la placa. Y bueno, pues es una gran satisfacción lo que acabamos de hacer. Miren, digo los mercados y el comercio funcionan muy bien. Este comercio tradicional, pero muy moderno, de precio muy asequible. Y esta es una forma de entenderlo desde la modernidad. Es lo mismo, siguen siendo las vendedoras de siempre que son estupendas. Ahí estamos brindando y haciendo ese brindistán importante. Pero es incorporar el centro de Vigo también a esta forma de entender el mercado. Usted se va allí con la niña, con el marido, se dan un paseo, toman algo, encuentran allí unos amigos, se van a pasear por el resto de la zona del centro, comercios, comprando, se regresa allí al mercado. El mercado estará abierto mañana y tarde. Es un lugar de horarios largos y yo me quedé muy contento. Porque creo que se ir metiendo cada vez Vigo más en lo moderno, en lo asequible. Después, en términos de precios, pues todo el comercio de Vigo es un comercio asequible, el mercado del progreso también. Y yo invito a la gente que vaya, que lo vean, que lo conozcan. Después, cada uno comprará donde quiera y todos los mercados son buenos en toda la ciudad. Y ahora seguiremos con la reforma del mercado del Berbés, que es la parte siguiente. Y vamos incorporando todo Vigo a esta onda nueva. Porque se habla mucho del mercado de San Miguel en Madrid, ¿verdad? Y la fe en donde yo presido, el local está muy cerquita, está por la Plaza Mayor, Calle Anuncio. Y yo paso mucho por el mercado de San Miguel. Estuve ayer allí y cuando a tallar. Y cuando veía el mercado de San Miguel decía, es que el nuestro progreso es mejor que este. El mejor, el más bonito. Funciona mejor y ala, vamos a celebrarlo, que es una gran noticia. La semana pasada, cuando visitábamos esas obras, alcalde, y lo vemos ahora, vaya cambio. Yo incluso le diría que me parecía imposible que lo veamos hoy como estaba. Bueno, porque, a ver, lo difícil es hacer toda la estructura. Después quedaban montar los puestos, estaban todos montados, parece que faltaba uno. Estaba el hombre todo disgustado, porque cada vendedor monta su puesto. Y la empresa le había fallado y era un chico joven, eran dos chicos joven. Estaban disgustadísimos. Estuve dándoles allí un abrazo. Bueno, pues hable dentro de una semana y estaba estupendo. Y efectivamente, ¿sabe qué es lo que me entusiasmó? El entusiasmo, la ilusión que tenía. Porque es gente que de repente ve un contexto nuevo, una forma nueva. Yo viví toda mi vida en Vigo en esa zona. Viví en la calle Loriga, en casa de mis suegros. Cristiana y yo vivimos allí muchos años. Y es la zona donde yo aterricé en Vigo. El antiguo mercado progreso, el intermedio. Porque antes había un mercado progreso de hierro. Esto por allá, por los años 70, se tiró y se hizo de piedra. Y ahora lo hicimos de verdad en la modernidad. Y muy bien. Que la gente vaya por allí, que lo vea y que lo disfrute. Porque esto es para Vigo, ¿no? Alcalde, Fernando le hace una sugerencia. Dice que tendríamos que hacer una campaña publicitaria para decir que Vigo, a efectos de clima, no es Galicia. Entonces, la gente dice que se tiene que enterar de que aquí en nuestra ciudad hay muchos días de sol con gran luminosidad. Sí. Que llueve menos que en el resto de Galicia. Mucho menos, claro. Que la temperatura es mucho más cálida. Sí, sí. Y que Meteo Galicia nos calificó como clima subtropical. Sí. Y pregunta, ¿cuándo se va a enterar el resto de España de que Vigo es así? Sí, nosotros somos una, efectivamente, una zona subtropical. Somos el Caribe de Europa. El Caribe de Europa es Vigo. Lo tenemos aquí, ¿no? En este clima tan especial. Porque, además, Vigo aclimata muchos días de sol. Es decir, más que muchas ciudades de España que gozan de buena fama en clima. Nosotros tenemos más días de sol. Tenemos una temperatura suave. Escoma desvivible. Invianos muy suaves y veranos no demasiado calurosos. Tenemos buenas playas. Es cierto que, esto es Galicia, que es decir, somos Vigo. Y llueve. Pero con muchos días de sol. Por ejemplo, tuvimos aquí, este año llovió mucho en Vigo. Tuvimos un mes y en este mes llovió lo que no está escrito. Pero no nos pueden pasar tres meses en una gota de lluvia. Es decir, que es el clima vigués. Y la prueba de que es un clima mediterráneo. Y, por tanto, un clima blando, un clima suave, cálido. Es que nuestros árboles son el naranjo y el olivo. Es decir, yo cuando lo cuento, otros alcaldes, otros sitios, se me quedan viendo diciendo, bueno. A ver, caballero le quiere tanto a su ciudad que hasta se inventa. No, es que somos tierra de olivos, la ciudad olírica y de naranjos. Y eso es clima mediterráneo. Es decir, en Londres no hay olivos ni hay naranjos. No sé, y en Coruña tampoco hay olivos ni hay naranjos. En Vigo sí. Y efectivamente no. Yo creo que es un camino que tenemos que recorrer. Nosotros tenemos que ir situando grandes bondades de la ciudad. Tenemos que seguir con las Islas Cíes porque las queremos y porque son atractivos de una capacidad ilimitada. Y después tenemos que ir siguiendo y poniendo playas. Es que tenemos playas. Ya sabe todo el mundo que en Vigo se come muy bien. Esto ya no hace falta decirlo. Es decir, que en Vigo hay una gran cocina y aprecio muy asequible, esto lo sabe toda Europa. Y por eso ahí hay que seguir incidiendo para recordarlo, ¿no? Porque claro, el marisco de Vigo es el mejor del mundo. Estas horas alcalde no me puede hablar de marisco. No, y yo además que casi no comí hoy y que no tome nada, ni un café durante toda la tarde. Me estoy toda la tarde trabajando, ¿no? Pero es así, es así. Y tenemos que ir haciendo y alguna de las andaduras tendrá que ser esta, ¿no? Lo que sucede es que ahí, claro, se puede ver en la tele días de mucha lluvia en Vigo. ¿Y se ve? Pero aquí tenemos días de mucha lluvia. Y qué bien viene, por cierto, porque así no hay sequía. Así disfrutamos de agua y la ciudad es verde. Que queremos que sea una ciudad verde, ¿no? Y entonces eso a veces mata el contexto. Ahora, es bueno y cada vez más los telediarios empiezan a dar los... ...climas concretos. Y ya cada vez empieza a aparecer Vigo con grados por encima. En algunas emisoras de radio de Galicia, cadenas, por la mañana, en esta casa, por ejemplo, en la SER, dan la temperatura de las ciudades. Y lo normal es que Vigo esté 4 o 5 grados por encima de Santiago de Coruña. 6 grados por encima de Lugo, 2 o 3 grados por encima de Lugo, en verano no, en verano lorense se va a climas de 40 grados y aquí quedamos en 32. Yo cuando hago el matinal, alcalde, que hacemos esa ronda de temperaturas, Vigo es la última ciudad en la que decimos la temperatura. Y a mí a veces me da vergüenza decir que pensará la gente que si estamos exagerando que haya tanta diferencia entre Pontevedra y Vigo, por ejemplo. Sí, la hay, la hay entre Pontevedra y Vigo. Y no digamos ya Santiago de Coruña y Lugo es sustancialmente más frío, ¿no? Pero es nuestro clima, entonces, claro, es muy bueno, por ejemplo, que la SER, usted me salva, Radio Vigo, lo cuente y digan, y vemos el calaje y vemos la diferencia. 5 grados de diferencia con Santiago de Coruña es normal y 5 grados es la diferencia entre verano e invierno casi, ¿eh? 5 grados es mucha diferencia climática. Sí, sí, yo, Fernando, creo que sí, que tenemos que ir haciendo eso, pero cada cosa tiene que estar en su tiempo. Javier, buenas noches. Hola, Javier. Hola, buenas noches. Cuéntanos que ya le escucha al alcalde. Pues mire, yo quería preguntarle al alcalde acerca del PIB y del puerto de Vigo, que me da la sensación de que se lo van a llevar para Marín y tenemos algún amigo que está muy preocupado con este tema. Sí. Muy bien, Javier. Sí. Mira, a ver, lo que se va de Vigo es Merckx. Merckx es la mayor naviera en el mundo. Y la mitad de la carga de contenedores que viene a Vigo, Merckx se va con esa carga para Pontevedra. Sacó un concurso público y Pontevedra ganó. Yo culpo de esto a los presidentes del puerto, a los que durante tantos años no acondicionaron el puerto y casi ni se enteraron que se les iba la carga y que nos producían ese daño. Y, por tanto, sí hay responsables políticos, porque en el puerto hay grandes profesionales en el puerto de Vigo, pero el que toma las decisiones es el responsable del presidente. Y el presidente anterior, que estuvo cuatro años dedicado a meterse todo el tiempo conmigo, no hizo nada. Y ahora lo vamos a pagar. Y tiene razón, Javier. El PIB de Vigo, el PIB es el sitio donde se hace la inspección de los contenedores, sobre todo del pescado congelado. Bueno, inspección sanitaria, diferentes, pero sanitaria. En Vigo hicimos ocho bocas de PIF, para que la mercancía llegara si alguien era rápido y que, por tanto, fuera lo más competitivo posible. En Marín hay dos bocas de PIF. Significa que la mercancía que venga a Marín estará esperando por salir tres veces más tiempo que en Vigo. En Vigo estaba unos poquitos días, pues en Marín estará 15 o 20. Y eso es coste, y eso es dinero que pagarán las empresas y, por tanto, es una pésima decisión. Pésima noticia para Vigo. Yo estoy indignado con que se vaya. Pero tiene culpables, ¿eh? Yo no cumplo a Merckx, no culpa a Merckx. Merckx se fue a donde le dio la gana. Culpa a los presidentes nombrados por Feijó en el puerto de Vigo que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Javier. Pues, a ver, yo quería romper una lanza acerca de esta gente que trabaja en el PIF, que trabaja duramente. Es gente que está allí dando su vida por Vigo recientemente. Lo hacen muy bien. Y la verdad que me da mucha pena. Javier, a ver, para que todos sepamos, ¿eh? Esta batalla hay que seguir en ella. El año que viene, Merckx va a volver a subastar. Y el año que viene tenemos que ganar. Porque Vigo es mucho mejor puerto que Marín. Nos puede comparar. Y lo digo con respeto a Marín. Yo quiero respetar todos los lugares. Pero en extensión, en tecnología, en equipamientos, en grúas, en calados, todo, todo, todo. Pero es cierto. Y además el PIF, con las ocho bocas que describe, que Javier dice, de la gente que conoce, grandes profesionales. Y el trabajo del PIF no es un trabajo fácil. Porque los contenedores están a menos 30 grados, ¿eh? Es un trabajo complicado. Lo hacen muy bien. Inspeccionan muy bien. Y todo es muy rápido ya. Ya los contenedores llegan, entran, salen. Yo quiero felicitar a todas las trabajadoras y todas las trabajadoras del PIF. Javier, vamos a recuperarlo. Vamos a recuperarlo. Y dígale a la gente del PIF de mi parte, que en un año, Merckx tiene que estar de vuelta en Vigo. Merckx también va a comprobar que Marín no está a la altura de lo que se demanda. Lo va a comprobar. Y, por tanto, vamos a traerlo para aquí. Pero, qué desastre, ¿no, Javier? Pues sí, la verdad es que tenemos mucha confianza en usted, señor alcalde. Porque creo que es una injusticia y es un tema que realmente nos tiene preocupados. Y, por otro lado, me gustaría comentar también que tenemos una boda el 2 de julio, que va a casar usted a unos amigos nuestros y que, nada, que contamos con su presencia. Se ha comprometido, ¿eh? Ahora, mientras entre el siguiente, lo voy a ver y te voy a decir que sí, si no lo apunto. Yo estoy encantado de casar a estos amigos. Ya la había confirmado la semana pasada. Además, es que no me acuerdo de... ¿Cómo se llamaba la chica, Javier? Se llamaba Muriel. Muriel, sí, señor. Es que tenía un nombre que decía que era difícil de olvidar. Sí, señor. Y nos hace mucha ilusión que esté usted allí con nosotros. El 2 de julio, a la Tengo Boda Muriel, localia. ¿Ves? Ahí la tiene apuntada ya. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Un abrazo. Sí, sí, la recuerdo que nos llamó. La semana pasada, sí. Y ya lo metí aquí y aquí está, ¿no? Y pongo localia para situar, que me lo pidió localia. Y como personalmente no la conozco, ni a ella ni a su futuro marido. Pero ahora mismito yo vengo de la Feria de Abril. Acabamos de inaugurar la Feria de Abril aquí en Montero Ríos, en el puerto. Bueno, yo invito a la gente a que venga, porque está precioso. Hay grandes carpas, hay casetas, los mojitos, el ambiente andaluz en un clima mediterráneo. Y estaba allí y dos chicos me dijeron, alcalde, nos casamos tal sitio, tal día, nos gustaría. Y ya lo apunté, ya los apunté y voy a casar. Yo trato cada vez que me lo piden de hacer las bodas. Es cierto que son los sábados y los viernes, y los sábados es un día en el que uno intenta descansar un poquito, aunque es imposible. Pero yo estoy encantado de ir a las bodas y hago todas las que puedo, porque la boda es tan importante en la vida de los ciudadanos que yo creo que tiene que estar la máxima representación de la ciudad. Y quiero estar yo. Por lo tanto, estaré en la boda de Murián. Amparo, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos que hayan escuchado alcalde. Vamos a ver, vamos con lo mismo. Vamos allá, Amparo. Estoy en lo mismo, ya pienso que soy una pesada. Pero es que esto no hay manera de arreglarlo. Estoy en la calle Villegarcía, el 8, el 10 y el 12, con los árboles que no hay manera de que vengan a apagarlos. Pues ya de orden la última vez que me llamaste. De orden absoluta. Yo también los llamo a ellos, pero no, no. Esto no funciona. Ya verá cómo sí. Espero. Ya verá cómo sí. Espero que sí. Ya verá. Y en los cortes lo llamaré para felicitarlo. Pues vaya preparando la llamada. Vaya preparando la llamada. No se preocupe, Amparo. Porque de recuerdo la llamada ya di la instrucción. Bueno, tendrán que programar el trabajo, ¿no? Pero es una instrucción taxativa. Tienen que arreglar esos árboles. Nos lo piden. Están en razón y por tanto lo vamos a hacer. Y vaya apuntando el número para llamar para felicitar. Gracias, Amparo. Bueno, ya ha cortado, ya ha cortado. Alcalde, ¿sabes quién nos ha escrito ya? Dinoseto. Sí, y le pide. A ver. Le pide. Le dice, ¿cuándo pondrán en marcha el proyecto de la senda verde? Y sería posible que con la ampliación de Rande llegase hasta allí. Y luego le dice, Vigo, esquema de olivos, de naranjos, pero también de dinosetos. Sí, señor. Sí, señor. El dinoseto, que yo estuve allí y aún no le pusimos el brazo derecho, porque hay que hacerlo con cuidado de no dañar la parte verde, la parte vegetal, la planta. Bueno, está un poquito mustio. Está un poquito mustio. Vamos a tener que cuidarlo aún mucho más. Por eso, ya le digo a dinoseto que no se preocupe, que lo vamos a dejar perfecto. No, la senda verde, miren, las cosas, pues hay que decirlas, ¿no? Nosotros teníamos muy... A ver, para que todo el mundo sepa, la senda verde es la antigua vía del tren de entrada a Vigo, que al entrar en túnel y venir en alta velocidad, esa vía ya no se usa nunca más. Entonces, esa vía está allí, es paralela a la travesía de Vigo, ¿no? En Mestechané, en toda la calle de Mestechané. Y ahí vamos a hacer una senda verde, un paseo que permita, desde donde empieza Vigo hasta la estación de Urzaiz, permita pasearla. Se va a pasear, pues se podemos meter una ruta de bicicleta. Y entonces, una zona de utilización ciudadana. Esto lo teníamos, porque esto es propiedad de Adif, de la antigua Renfe, ¿no? Y lo teníamos hablado cuando era Pepe Blanco ministro, y teníamos acordado que el gobierno de España nos la cedía, Adif nos la cedía, y nosotros a Adif le dábamos edificabilidad a unas parcelas. De tal modo que el precio de esa senda lo pagábamos dejándola hacer unos edificios. Y era un buen negocio para la ciudad. Era una buena cuestión. Bueno, es completamente legal, se hace así, e incorporábamos la senda verde. Cuando cambió el gobierno y entró la ministra Pastor, que yo algunas cosas le reconozco que hizo con la ciudad, esto quedó completamente congelado. Lo paró. Lo paró en seco. Y todo aquel convenio tan importante, con tantas cosas de la ciudad, nunca más se supo. Ella no quiso, supongo, que lo negociara y que lo siguiera negociando Adif, porque ya lo teníamos casi acordado. Ya teníamos el texto escrito, era firmarlo. Pero bueno, el Partido Popular no quiso que Vigo tuviera ese Paseo Verde. Y entonces aún no lo tenemos. Porque tan pronto esté eso firmado, levantamos las vías y metemos el Paseo Verde. Tiramos las vallas desde Mestre Chané y hacemos una gran avenida en Mestre Chané. Hacemos una gran avenida en la ciudad. Dinoseto, ¿puede llegar justo a nuestro efecto hasta Redondera? Porque a partir de ahí el alcalde de Vigo ya no puede. Hombre, con el área metropolitana trataremos de convencer para que eso pueda continuar por otras zonas y ver hasta dónde lo podemos llevar. Cuanto más tengamos mejor y yo estaré encantado. Pero nuestro cometido es hacer, son cuatro kilómetros. Un Paseo Verde de cuatro kilómetros ya está Vigo. Bueno, muy razonable. Yo le agradezco mucho a Dinoseto que me lo diga. Y además veo que Dinoseto, como no puede ser de otra forma, ¿no? Conoce muy bien Vigo, conoce muy bien todo. Pero Dinoseto, ya sabes, cuando la ministra de Fomento pase por allí, ponle cara seria, porque es la culpable de que no tengamos la senda verde hecha. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Le escucha al alcalde, ¿cuál es su pregunta? Pues nada, que había hablado con su secretaria y le había pedido ahí un par de citas para hablar con usted. Citas. Sí. Y entonces, bueno, espera, hay un tema bastante urgente por mi parte, hombre. Bueno, pues llama mañana y te recibo. Lo antes posible. ¿Vale? Bueno, pues ya le digo, entonces, chale con usted. Te oí mal, perdóname. Digo yo que ya le comento que hablé con usted, entonces. Sí, ya lo va a saber porque ya a las 9 de la mañana, que yo llego a las 8, llega a las 9. Mi secretaria trabaja mañana y tarde, por tanto, tiene que descansar también un poquito, no, el Rocío. Pero ya le digo yo que esté atenta y le damos una cita enseguida. Le preguntaré el tema para prepararlo un poquito y que cuando usted venga yo sepa de qué vamos a hablar para tenerlo preparado. Porque me conozco bien vivo, pero, hombre, conviene... A todos los ciudadanos, no. No, no, y a todos los ciudadanos es imposible conocernos. Conozco solo a 299.999. No conozco a los 200.000. Le he puesto yo. Es una broma, es una broma, Juan, es una broma. Bueno, pues, te lo agradezco, hombre, porque además veo en usted que es una persona bastante razonable. Perfecto, muchas gracias. Lo recibo, Juan, no se preocupe. Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego. Sí, yo, a ver, cuando... Yo trato de recibir el máximo de gente porque una parte importante de ser alcalde es eso, escuchar a la gente, escuchar sus problemas, sus ideas. Mucha gente llama para darme ideas, igual que llaman aquí, ¿no? Después, pues, cuando tienen problemas... Yo, normalmente, lo que hacemos con esto es que cuando alguien llama le preguntan de qué va, cuál es el tema. Entonces, dependiendo del tema, la urgencia, la relevancia, para el que lo cuenta siempre es muy importante. Bueno, pues, primero, hablan con algún asesor para que lo estudiemos. Porque, claro, a mí cuando me van a plantear cosas, yo debo tenerlo estudiado para darme una respuesta. Cuando son temas de cosas que hay que hacer, pues, yo muchas veces los conozco, pero muchas veces no tengo el conocimiento de cuánto cuestan, de qué forma. Entonces, siempre trato de que previamente hablen con las personas que son, con los grupos que son, y conocer un poquito el tema para llevarlo evaluado y poder decidir, porque es la forma de que el tiempo sea más útil para el todo. Bueno, Juan me lo plantea aquí, ya le digo que sí, que lo recibo yo personalmente, mañana le preguntarán de qué va la cuestión para conocerla, e inmediatamente lo recibo. Alcalde, vamos a escuchar uno de los mensajes que ha llegado el contestador automático en el que le piden, ya lo escuchará, algo que tiene que ver con Vitrasa. Hola, buenas noches. Quería dejar un mensaje para el señor alcalde. La línea 6 que va por Beade hacia el Álvaro Conqueiro, a las 8 de la mañana no pasa por el alcalde Lavadores, o sea, no pasa por ninguno de recorrido este. Y nos interesaría mucho a los vecinos de esta zona, que tenemos que asistir a las consultas a las 9 de la mañana, que por favor nos pusieran esa línea, porque llamé a Vitrasa y me dijeron que era cosa del ayuntamiento. Por favor, espero que lo arreglen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo debo decir que cada vez que alguien llama a algún sitio dando caja, siempre es la culpa del alcalde. Siempre. Lo primero que dice el de turno, el de Vitrasa, el que sea, bueno, esto es cosa del alcalde, y se quitan de encima el tema. Pero yo debo decir que sí, que lo asumo. Yo quiero que eso todo sea culpa mía, en el sentido positivo, porque yo quiero que los ciudadanos sepan que yo tengo que responder de todo. No escurro nunca el bulto. Y siempre damos la cara y siempre estamos dando razón. Yo a esta señora, que no dio nombre, por tanto no le puedo llamar por su nombre, le digo que lo voy a mandar a estudiar, porque lo que dice es muy razonable. Claro, hay horas puntas, las horas de los hospitales y llegar a primera hora, panizar las consultas o lo que sea, ¿verdad? Y, bueno, pues tiene que haber servicios de autobuses. Sucede que nosotros estamos todavía, vamos aprendiendo. Es decir, de repente se abrió un gran hospital. Es cierto que lleno de problemas, es cierto que con un aparcamiento prohibitivo, es cierto que con dificultades por todas partes, es cierto que con un gran esfuerzo de los trabajadores está siendo llevado adelante, pero desde la asunta es una calamidad. Es cierto que detestable, detestable. Todo esto es detestable, lo del hospital. Privado, en vez de público, bueno, todo lo malo nos toca aquí. Pero es cierto que aquí, porque es el hospital que hay, ¿no? Y entonces, hay horas puntas y nosotros vamos aprendiendo. Hicimos un diseño inicial, metimos unas líneas adicionales, ya las ampliamos dos veces, y aún muchas veces en cuestiones que me plantean aquí. Porque yo lo que le tengo que decir es, lo quiero estudiar, le voy a decir a Vitrasa que lo estudie y que me digan, a ver, qué demanda hay, de qué forma y por qué no tienen autobuses ahora. Si es que ellos creen que a esa hora no hay demanda, y mi sensación es que la señora que llama tiene razón. Las primeras horas de la mañana son las horas de más demanda. Para ir a un hospital la demanda no es a las siete de la tarde, la demanda es a las ocho de la mañana para estar allí a las nueve, es bastante razonable, ¿no? Bueno, yo lo voy a mandar estudiar y si veo que el estudio significa que hay gente que lo quiere usar, que yo estoy casi seguro de que es así, estoy casi seguro de que lo que dice esta señora es verdad y tiene razón, y tan pronto lo compruebe inmediatamente lo ponemos. Yo quiero decir con esto que nosotros tenemos un bastante buen sistema de transporte público, bastante bueno, en algunas zonas excepcionalmente bueno y en otras zonas bastante bueno. Sucede que Vigo es una ciudad que todo el mundo va desde todas partes a todas partes. No somos una ciudad longitudinal en el que la gente va en una línea, porque entonces metes un tranvía moderno y resuelves el problema no en Vigo, vamos desde todas partes a todas partes. Vamos desde Cabral hasta el Meixueiro, vamos desde Cabral hasta el centro, vamos desde Cabral hasta Sallan, vamos a todas partes. Y por tanto es muy complejo hacer un sistema de transporte. Aún así es muy bueno. Y aún así yo quiero que cada vez sea mejor. Es un transporte muy subvencionado por el ayuntamiento a la gente. Nosotros a la empresa no le damos ni un duro, ni un duro le damos a la empresa. Le pagamos a los ciudadanos para que paguen pues menos con la tarjeta verde, gratis con los pensionistas y le dedicamos 13 millones de euros para que los ciudadanos viajen más barato. Estamos encantados. Y el autobús lleva congelado tres años ya, tres años. Y otros dos más, cinco años desde que yo soy alcalde que el autobús no se subió. Voy a estudiar esta demanda, esta propuesta, que me parece muy razonable y tan pronto lo tengamos estudiado la ponemos en marcha. Alcalde, para terminar esta primera parte, Cucas le dice gracias a Abel por arreglar las aceras de Beade y pone Abel Mola. Y Michel Maike le dice a mí me encanta esta alcalde. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo agradezco mucho. Esta mañana yo recibí a unos chicos del Instituto de Rosales de Teis y estábamos hablando, les conté, les dije, ellos tienen un intercambio con estudiantes italianos de otros sitios, otra vez eran italianos. Estábamos allí, les conté cómo era Vigo y tal. Y al acabar, una chica dijo que quería hablar. Y dijo exactamente esto mismo. Digo, alcalde, eres estupendo. Y yo le tengo que decir que casi me emociona. Porque aquella muchachita tenía 16, 17 años, no tenía más. Pero ella tenía entusiasmo con lo que estábamos haciendo. Vale, yo le di las gracias. Y entonces levantó la manota y dijo, mi abuela quiere un banco en, dijo, una calle, en la zona de Rosalía, en la calle, que la vamos a humanizar. Entonces le dije, la vamos a humanizar, pero ya ponemos el banco de forma inmediata. Y en tercer lugar, entonces, la directora del colegio dijo, ah, si esto va de nuevo, usted, bien, yo. Úbico de cerca, directamente en el colegio. Exactamente, lo hicimos ahí. Entonces la directora pidió mejorar los accesos al instituto. Alcalde, que me olvidaba que tenemos a Bleidy esperando. Muy buenas noches y perdona. Hola, Bleidy. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntenos que ya le escucha al alcalde. Hola, Bleidy. Señor alcalde, buenas noches. Buenas noches. Mire, señor alcalde, yo llamaba para darle las gracias porque yo fui la señora que le envió un mensaje una vez solicitándole una ayuda social. ¿Se recuerda? No entendí sobre qué era el mensaje. Que yo solicitaba una ayuda social. Una ayuda social. Para el paro de alquiler que la Junta me había negado. Sí. Entonces yo hice efectivamente lo que usted me dijo, que me acercara al ayuntamiento y yo lo hice así. Correcto. Y hasta el día de hoy me están colaborando con una ayuda para alquiler y para una tarjeta de comida. Pues estoy encantado de escucharlo, Bleidy. Muchas gracias por decirlo. No, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Un placer, Bleidy. Bueno, nosotros hacemos toda la política social que podemos y personas como Bleidy, nosotros en la ciudad le tenemos que enseñar el rostro de la solidaridad, de los derechos. Tienen derechos y los tenemos que cumplir. Y en Vigo nosotros no queremos a nadie desahuciado. Estamos pagando muchos alquileres a gente como Bleidy que lo necesita, gente como Bleidy que puede necesitar la tarjeta, en este caso el cheque, para comprar comida. Para comprar comida. No tienen dinero para eso. ¿Se acuerdan? Una vez que nos llamó una señora y nos dijo que habían ido a comprar comida con los niños y que estaba en el súper. Pues a mí esto humanamente me emociona. Pero al tiempo me hace también decir tenemos que seguir así, tenemos que seguir así, cada vez más. Y no podemos desmayar porque algunos nos critiquen y digan bobadas. Y tenemos que seguir al lado de la gente como Bleidy que son los que lo necesitan y merecen la pena. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida seguimos de nuevo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.